Secretaria de Salud del Valle, que es la verdad, ante todo, porque ella existe. ¿Habían túneles? ¿No habían túneles? ¿Al fin qué fue lo que pasó y fue lo que encontraron en Cartago? En Cartago se encontró algunas sospechas que se tenía cerca de la parte de atrás del hospital, unas excavaciones, tienen algunas características, pero en este instante estamos esperando que los entes de control hagan la revisión, hagan la investigación para que ellos concluyan qué era lo que estaba haciendo. Pero, secretaria, ¿de acuerdo con el informe que publicó la policía y salió por todas las redes, que no se encontraron túneles? Este es un informe inicial, de una investigación inicial, que no es igual al que nosotros creemos de la denuncia pública que hizo el gerente del Hospital San Juan de Dios a cargo de la prestación de servicios del Hospital de Cartagena. Nosotros hicimos pública la denuncia del director del hospital, donde hablan de tres túneles, con tres directores. La policía hizo ayer un informe inicial de una investigación que apenas... Entonces, decimos que seguimos con la duda si son túneles, no son túneles, hasta tanto las autoridades no investiguen en profundidad. Así es, no se pueden hacer acusaciones sin tenerlas todas. Doctora María Cristina, muchas gracias. Feliz día. Ah, tiene un otro grande, Freddy. No, secretaria, pues nos informa que hoy está el ministro de Salud en Cali, en el hospital Isaias Duarte. ¿Qué se va a trabajar ahí con él? Nos anunció una visita para revisar la inauguración de unos equipos que se donaron por el ministerio y la iniciación de la prestación de servicios de orden. Pero hay una duda, secretaria, aprovechando esta oportunidad y el tema que lleva nuestro colega Freddy León Cuellar. Hay como un limbo frente al hospital. ¿Quién lo administra? Sabemos que lo tiene el departamento, pero nació de la ciudad de Cali. El alcalde dijo, permítame, nosotros lo administramos. ¿Eso en qué ha quedado? El hospital Isaias Duarte Cancino es un hospital del orden departamental. Cuando fue un funcionamiento, hubo un acuerdo entre el municipio y el departamento para ponerlo a funcionar. En ese instante se abrían las empresas sociales del estado de primer nivel. Había un grupo de médicos especialistas en el primer nivel. El municipio de Cali entregó esos especialistas a Isaias Duarte Cancino. Han sido pagados desde entonces por allá, pero su origen era municipal. Digamos que el poner los funcionamientos es un acuerdo entre las dos entidades, pero es un hospital del orden departamental. Secretaria, me llegó una copia de una carta que está circulando en el hospital universitario del Valle del Cauca, donde dicen que para darle cumplimiento al plan de salvamento al hospital, se le pide a los trabajadores acogerse al plan de retiro voluntario. Es un incidente que se está haciendo, observar la intencionalidad de los funcionarios de retirarse del hospital. Pero si es esta, ¿cuántos se expira que se retienen cuántos trabajadores? Al final estamos esperando que los trabajadores respondan intencionalmente a sus intereses de retirarse, como una administración a la que se tiene derecho. Hay que ver que los dineros públicos tienen mucho persistente en el caso de las indemnizaciones de los retiros de los trabajadores. Solo se pueden pagar a quienes tienen derecho a ello. Entonces estamos pensando, simplemente, que hay trabajadores que salgan en la intencionalidad de retirarse, porque eso va a ser más fácil. Entonces, queremos saber que respondan. Pues muchas gracias, Secretaria de Salud del Valle. Que tengan un feliz día. Muy amable. Es la Secretaria de Salud del Departamento del Valle del Cauca.